Música Hubo un tiempo no muy lejano, en el que una mujer llena de entusiasmo y vocación por los niños y niñas más débiles de la sociedad, entregó su vida a educar a una gran generación de jóvenes que gracias a ella encontraron la fuerza para cambiar de vida. Su nombre era Giuseppina Nicoli. Nacida en 1863 en Casatisma, Italia, fue la quinta de diez hijos. Una gran familia donde la pequeña Giuseppina tuvo que vivir la triste pérdida de varios de sus hermanos. Dentro de este gran sufrimiento familiar, sin embargo, la joven Giuseppina aprendió a reconocer el valor de la vida, haciéndose muy sensible a la fragilidad humana. Con tan solo 21 años, Giuseppina entra a formar parte de la compañía de las hijas de la caridad de Turín, pues su vocación comenzó a madurar desde muy joven y un año después es enviada a Cerdenia, donde se entregó sin reservas. A los 30 años, la joven cayó enferma de tuberculosis pulmonar, que la debilitaría paulatinamente durante el resto de su vida. Durante cuatro décadas, en las ciudades de Carliari, Sassari y Turín, Giuseppina atiende orfanatos, crea asociaciones juveniles, escuelas de religión para formar a maestras, asiste a presos, organiza grupos de mujeres para visitar pobres, abre una colonia infantil marina para atender a niños desnutridos y enfermos de tuberculosis, acompaña a huérfanos y huidas durante la Primera Guerra Mundial y promueve de manera incansable otras muchas iniciativas para atender a los más desfavorecidos. El 31 de diciembre de 1924, muere de tuberculosis en Carliari. Al día siguiente, una multitud conmovida por su persona, acompañó su ataúd al cementerio de Bonaria. Cuarenta años se habían pasado desde que comenzara su misión entregada a los pobres de Cerdeña. Giuseppina Nicoli, con una audacia y creatividad extraordinarias, gastó todas sus energías en proporcionar a los chicos y chicas de su tiempo una educación capaz de suscitar en ellos la conciencia de su propia dignidad. Fue beatificada el 3 de febrero de 2008 en Carliari. Hoy, en el colegio Geni-Coli, que lleva su nombre desde el 2018, queremos seguir su legado, educando a través de la enseñanza y del trabajo, desde el infantil hasta formación profesional. Recordando la obra de esta gran mujer, su amor y entrega por los más jóvenes. ¡Gracias, Giuseppina, por tu vida y ejemplo!